Los que hemos vivido un asalto, entendemos muy bien el sentimiento de enojo, miedo y desesperación, porque no es sólo el dinero que te roban, es tu tranquilidad. Por eso, uno agradece que las cosas cambien, que ahora las calles de Oaxaca estén más iluminadas, que conozcas a los policías de tu colonia y los veas trabajar. De repente alzas la vista y tienes la confianza de que están ahí, vigilando la ciudad con todas esas cámaras y cuidando que vivamos en paz.